Queridos alumnos del componente de dirección hotelera, durante esta ocasión revisaremos un tema muy interesante en relación a la atención al cliente aplicada a hoteles y restaurantes. Los objetivos de esta clase online son, por una parte, conocer los criterios sobre el concepto del cliente, una visión amplia, quizás la más conocida, por otra parte, conocer los tipos de cliente de una empresa de servicios de hostelería. Hostelería compréndase al término que incluye servicios de alojamiento y restauración, además de desarrollar aprendizajes sobre el concepto de la hospitalidad y ser capaces de atender a un cliente de manera eficiente y efectiva, además de solucionar problemas. Vamos a revisar unas dos técnicas. Entonces, ¿quién es el cliente? En el caso de hoteles y restaurantes, hablamos de un huésped o un comensal. Principalmente, fundamentalmente, un cliente es un comprador de bienes y servicios. Y eso es realmente importante, porque al ser un comprador, sabemos que si es que él está bien atendido, va a desembolsar dinero con gusto en nuestro establecimiento. Por otra parte, si es que observamos este dibujo del lado derecho, esta imagen, veremos a un cliente que no tiene cara, seguramente porque no sabemos quién es, es misterioso, pero que tiene necesidades, ¿verdad? Entonces, eventualmente, podemos interpretar que tiene necesidades comunicativas, tiene necesidades de investigar sobre el lugar que visita por primera vez, por ejemplo, o interese en su gastronomía. Va a tener necesidades de tecnología, de conexión, tendrá necesidades de trabajar, de enviar mensajes, de trasladarse a un lugar de trabajo, además de llevarse un recuerdo, porque no hay ninguna fotografía, puede ser también que necesita una facturación. Entonces, nosotros debemos estar preparados para hacer, por ejemplo, este tipo de documentación, que además es documentación legal. Este ícono de acá, música, quizás una ambientación adecuada, una climatización adecuada, tanto de restaurante u hotel. Y también la necesidad de comprar, ¿verdad? Comprar recuerdos, comprar los servicios que ofrecemos. Quizás si tenemos una estrategia adicional de merchandising, vender productos adicionales. Si es que, pues, logramos captar la atención del cliente, seguramente vamos a crear una necesidad. Entonces, pues, la necesidad fundamental de un hotel es de alojamiento, la necesidad fundamental de un restaurante es de alimentación, pero estamos en la plena capacidad de dar un valor agregado. Ese valor agregado empieza a partir de dar una buena atención al cliente. Además, tenemos a este huésped, a este comensal, un cliente que es complejo, es todo un universo, tiene motivaciones, tiene preferencias, tiene valores personales, tiene percepciones, y es nuestra tarea intentar comprender estos para dar una atención al cliente eficiente y efectiva. También, pues, entendemos que este cliente puede ser un turista o un excursionista. La diferencia clave está entre que un turista es considerado de una, está considerado una persona que se traslada de su lugar habitual por más de 24 horas y un excursionista que se traslada de un lugar habitual a otro en menos de 24 horas, así regresa, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros vayamos entendiendo estas características de huéspedes o comensales porque es importante saber, saber para determinar cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, ¿no es cierto? No van a ser las mismas necesidades de un turista o de un excursionista, ¿verdad? Puede ser que sea un turista solamente de tránsito, puede ser un turista o un excursionista que sea un explorador, un usuario que a veces se acerque a nuestro establecimiento para pedir el baño, por ejemplo, pero si es que nosotros tenemos algo interesante, él puede convertirse en un potencial cliente. Eventualmente, también reconociendo que el ser humano, el turista, es tan complejo que tiene una actitud mental, que tiene conocimientos acerca de los lugares y, eventualmente, también una actitud hacia el dinero. La frase acá dice, no ser un turista, sino un explorador de nuevas sensaciones, pues al netamente nosotros lidiar en la industria con este tipo de turistas, ellos realmente lo que buscan hoy en día es nuevas sensaciones. Me quedo con esta frase que es muy interesante, dice, no solo damos un servicio, sino que podemos crear experiencias inolvidables. Muy linda la frase, muy importante. No solamente podemos limitarnos a dar un servicio y punto, sino que debemos entender que estamos en toda la capacidad de generar experiencias inolvidables. El ciclo de vida del cliente. El ciclo de vida del cliente, como verán acá, comprende varias partes, por supuesto, y empieza en el tema de la inspiración. Es decir, un turista se inspira por un lugar, se inspira por la gastronomía de un lugar, y por eso busca visitar este lugar, pues eventualmente tendrá necesidad de alojarse, de alimentarse o de probar ese plato que tanto le atrajo la atención. Por otra parte, después de esta inspiración va a realizar una búsqueda, seguramente online, va a comparar precios, va a comparar lugares, va a comparar localizaciones, distancias, y después de esto se va a animar a realizar una reserva, ¿no es cierto? Quizás este ciclo más aplicado a los hoteles. En restaurantes que seguramente tienen más demanda también se cumplirá el ciclo, pero si es que hablamos de un restaurante que no tiene un sistema de reservas, porque a veces suele pasar así, pero que su gastronomía es auténtica, entonces igual, pues seguramente se inspirará a dar una pequeña búsqueda quizás, o simplemente irá al restaurante. Durante esta fase de acá de la estancia, perdón, durante la fase de la estancia es donde nuestro cliente, nuestro comensal, o nuestro turista está cautivo, y tenemos toda la facilidad de darle una excelente atención al cliente, es decir, ahí es donde debemos desmerarnos, ¿no es cierto? Y pues hoy en día coincidirán conmigo que este comensal o este huésped va a compartir su experiencia, la gran parte de ellos comparte sus experiencias hoy en día en redes sociales, y pues estamos de acuerdo entonces que a lo largo de este ciclo de vida del cliente, nosotros debemos comprender que existe la posibilidad de dar una buena o mala atención al cliente. ¿Qué tipos de clientes hay en una empresa? Hay un cliente interno y un cliente externo. Por una parte, el cliente interno son nuestros empleados, hoy en día más usado el término asociados, realmente debemos visualizarles como asociados de una empresa, porque son socios, son personas que están colaborando al día a día, que están inspirados, que están motivados, o bueno, al menos ese debería ser el objetivo. Por eso me encanta esta frase del fundador de Hoteles Marriott, él habla de, en relación a los asociados, al cliente interno, motiva, los emprenda, los cuida, los da, los ganadores, y ellos tratarán a los clientes excelente. Si los clientes están bien tratados, ellos volverán. Esta es quizá la clave del éxito de la cadena internacional Marriott. Por otra parte, tenemos otros clientes internos, que son los proveedores. Los proveedores no podemos olvidarnos de lo importante que son nuestros proveedores. Ellos hacen posible nuestra labor, ¿verdad? Entonces, hay una frase ahí interesante, dice, nadie logra el éxito sin la ayuda de los demás. El sabio y el confiado reconoce nuestra actitud con gratitud. Entonces, la sugerencia desde el punto de vista gerencial, seguramente será de ser gratos, oportunos, sinceros en nuestra gratitud, que puede ser personalizada, específica y material. Nuestros asociados reconozcamos nuestra labor, entreguemosles certificados, ofrezcamos las promociones, por ejemplo. De igual manera con nuestros proveedores. Muy importante nuestros clientes internos. Tenemos nuestros clientes externos. Hemos hablado ya ampliamente, bueno, no se ha prestado para hablar ampliamente, pero hemos hablado de nuestros clientes. Y el cliente externo, que es la comunidad. Nuestra empresa debe tener, idealmente, una concepción de que vivimos en un sistema social y de poder incorporarnos a ese sistema social en nuestro beneficio. Los vecinos pueden hablar bien de nosotros, ¿verdad? Si tenemos una buena relación con la comunidad, ellos van a reconocer nuestra labor. Podemos auspiciar, por ejemplo. Podemos buscar cooperación, podemos buscar colaboración desde diferentes ámbitos. Entonces, una vez que nosotros seamos parte, nos involucremos en esa sociedad, en esa comunidad cercana, solamente va a ser un beneficio para la empresa. Dentro de los fundamentos de servicio al cliente, tenemos que comprender estos fundamentos, que seguramente ya se les darán bastante familiares. La tangibilidad y la intangibilidad del producto hotelero y del producto de restauración, ¿verdad? Bueno, el tema de restauración es bastante intangible, porque son experiencias netamente sensoriales. No obstante, sí vale la pena que recordemos que los tangibles e intangibles se diferencian entre que el uno se puede fabricar, el otro se presta, en cambio. Por otra parte, el uno es almacenable, el otro no. Y por otra parte, en que el uno se compra para siempre y el otro es efímero. Entonces, una vez reconocidas estas diferencias, nosotros podemos empezar a entender el producto y cómo podemos trabajar el tema de la hospitalidad. La hospitalidad que se presta en hoteles y restaurantes surge de una interacción interpersonal. Estarán de acuerdo en eso, en que el turismo, la hotelería, la restauración son netamente interacciones interpersonales que conllevan una comunicación efectiva. El conjunto de estos dos podemos generar un tema de hospitalidad. ¿En qué consiste este tema de interacción y comunicación efectiva? En escuchar atentamente, en no prometer, sino cumplir, no comprometernos a cumplir algo que no podemos, a practicar la empatía, es decir, ponernos en los pies eventualmente de nuestro huésped o de nuestro cliente y entender su percepción, su aceptación o no del servicio. Además, si es que tenemos una expertise, ya pues encargarnos de enseñar a nuestros asociados y tener la habilidad de solucionar conflictos de la mejor manera. El tema de la hospitalidad se traduce por una parte en temas de apariencia, de ofrecer ayuda, de agradecer, de sugerir, de anticiparse. Por otra parte, en temas de comunicación, con un tono de voz adecuado, con la articulación adecuada, con entusiasmo y una expresión. Sin olvidarnos de que la sonrisa y el contacto visual es fundamental. El tema de la hospitalidad y su relación con el consumo es muy interesante. Entonces, hablamos de que, si bien hemos estado más tratando de interacciones personales que eventualmente se dan con nuestros empleados, factores sociales, también existen factores ambientales que influyen en la hospitalidad. Así tenemos elementos tangibles e intangibles que seguramente vendrán a entenderse como la climatización de nuestro espacio y esto va a influir en la psicología de nuestro cliente. Se va a generar un proceso cognitivo, emocional. Nosotros vamos a estar en esa capacidad de poder cambiar los estados emocionales, incluso en nuestros huéspedes que damos una mejor atención. Aplicando la hospitalidad y eventualmente eso se va a traducir en que nuestro cliente se va a fidelizar o simplemente va a dejar de preferir nuestra establección. Para una atención efectiva y eficiente lo que nosotros vamos a inculcar y a manejar es el enfoque. El tema del enfoque es muy importante para poder solucionar problemas por una parte y para dar una atención correcta, ¿no es cierto? Pero estar enfocados en el lugar de trabajo, en las funciones del hotel, en los objetivos del hotel, nos va a permitir estar pendientes de nuestros clientes en todo momento. Por ejemplo, he traducido en asistir con una silla, un menú, en buscar la manera de explicar un motivo no con un anónimo rotundo, sino con unas razones adecuadas. Hay dos técnicas importantes. Por una parte, la resolución de problemas, que es la estrategia Learn. Por una parte, nosotros debemos siempre escuchar atentamente al reclamo de nuestro cliente porque si nos podemos solucionar problemas porque hay un problema, ¿verdad? Entonces, atender, escuchar atentamente. Por otra parte, manejar el concepto de empatía, es decir, ponernos en los pies del cliente para entender cuál es su problema, disculparnos, responder con una acción oportuna o con una respuesta oportuna, asertiva, y notificar. Es importante que notifiquemos cuál ha sido el problema y eventualmente cuál ha sido la solución. Y por otra parte, pues siempre la estrategia Guest, que es de siempre saludar, usar el nombre de nuestro huésped, es muy importante, establecer contactos, es decir, conversar con él y así demostrar interés y siempre agradecer, agradecer porque se está hospedando con nosotros. Para que nuestros asociados manejen estos criterios y puedan aplicar estos procesos, es importante que los empoderemos. Entonces, claro, el empoderamiento surge de procesos, de liderazgo, de conocimiento, de toma de decisiones y de experiencia. Un asociado más experimentado va a poder empoderarse más. Y igualmente, manejar el criterio de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva, y si volvemos al tema del ciclo del cliente, la comunicación y la atención al cliente empieza desde esta fase de acá eventualmente, ¿no es cierto? Vamos a estar en la capacidad de manejar criterios de comunicación para tener una comunicación efectiva. Y también es sumamente importante que incorporemos un registro de satisfacción al cliente, encuestas de satisfacción para conocer las percepciones de nuestro cliente. Y de esta manera nos ha ayudado a la clase online.